Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número uno del derecho en el mundo hispano. Y con este vídeo vamos a hacer una muy breve introducción a nuestro curso de Derecho Administrativo. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de Derecho Administrativo. Así que si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, en el primer comentario te voy a dejar un enlace a nuestra página web donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado, que también es absolutamente gratuito. Y esto es posible porque nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de aquellos que se unen a nuestro canal o de aquellos que realizan pequeñas donaciones a través de Mercado Pago. Pero bueno, terminemos con estos avisos preliminares y vayamos a nuestra clase. El Derecho Administrativo, que suele ser una de las materias más difíciles de la carrera, debe ser comprendido desde un inicio conceptualmente como una limitación que se le impone al poder estatal desde el derecho. Este límite que se le pone al poder estatal encuentra paralelamente su razón de ser en el respeto por los derechos de las personas. Es decir, que la construcción del derecho administrativo busca el equilibrio entre el poder del Estado, que si no se lo controla, avasalla la libertad de las personas, y los derechos de las personas en el contexto de un Estado de derecho. Y al ser esta una introducción al derecho administrativo, vale la pena recordar que en el marco del Estado absoluto las limitaciones al poder fueron mínimas y el avance de estas limitaciones fue lento y paulatino, porque en la época del Estado absoluto había un rey y habían súbditos. Estos súbditos obedecían cualquier cosa que mandara el rey. Luego, tras las revoluciones liberales que se produjeron a fines del siglo 18, estoy hablando de la revolución francesa, de la revolución de Estados Unidos, y con el advenimiento del Estado liberal, el derecho comienza a crear y a sistematizar distintos principios y reglas propias del poder. Y el hecho más novedoso fue el surgimiento de limitaciones jurídicas al ejercicio del poder del Estado. Entonces, junto con las revoluciones liberales, es que nace el derecho administrativo tal como lo conocemos hoy, sin prescindencia de que haya cambiado durante este tiempo. Pero bien, el Estado de derecho logra encuadrar al Estado en el mundo jurídico y utiliza al derecho administrativo como instrumento, como herramienta, con ciertas técnicas específicas para someter al Estado al derecho. Ahora bien, muchos de ustedes estarán pensando, bueno, esto ya lo estudiamos cuando vimos el curso de derecho constitucional. Sí, es verdad, pero el derecho administrativo define de un modo más particularizado y concreto que el derecho constitucional, este equilibrio entre el poder estatal y los derechos e intereses de las personas individuales. Y el derecho administrativo es bastante más complejo que el derecho constitucional porque incluye dos postulados respecto del Estado. Por un lado, el reconocimiento jurídico del poder que tiene el Estado y de los privilegios que tiene el Estado, pero también, por otro lado, el límite que existe a ese poder. Por ejemplo, el Estado tiene la potestad, la facultad de poder modificar unilateralmente un contrato que haya firmado. Es algo que los particulares no podemos hacer. Si yo firmo un contrato con Juan, mi vecino, no puedo yo después modificar el contrato. Si yo firmo un contrato con el Estado, el Estado después sí puede modificar este contrato. Pero, además, el Estado sólo va a poder contratar si cumple con ciertas previsiones presupuestarias y con el trámite específico en la selección de los oferentes. En cambio, si yo quiero contratar con Juan, no tengo que seguir ningún trámite específico. Puede que incluso yo no tenga dinero ni nada, igual contrate. En cambio, el Estado sí tiene que someterse a ciertas previsiones reglamentarias. Es decir que el derecho administrativo nace como un conjunto sistemático de privilegios y límites estatales apoyándose en el reconocimiento de los derechos individuales. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.